Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a estar hablando sobre cuáles son los cuidados que debemos tener cuando tenemos un yeso y cuando estamos atravesando por un proceso de fractura. Entre otras cosas, vamos a hablar de cuáles son aquellas cosas que podemos y que no podemos hacer en caso de estar inmovilizados, así como cuáles son los criterios que nos pueden indicar cuándo debemos acudir a un médico. Primero que nada, algo que podemos hacer para ayudarnos durante este proceso de inmovilización es disminuir la inflamación. ¿Cómo disminuimos la inflamación? Primero, podemos trabajar lo que es la elevación del miembro. Como ven allí en la imagen, se puede apreciar una pierna a la que se le coloca una almohada para colocarla en una posición alta. Esto favorece el retorno de la sangre. El retorno sanguíneo activa el proceso de circulación y ayuda a disminuir la inflamación. En el caso de que seamos o que nuestro yeso se encuentre en el antebrazo, debemos siempre colocar una almohada por encima del nivel del corazón. Siempre que estemos por encima del nivel del corazón, vamos a estar contribuyendo al retorno de la sangre y por ende vamos a favorecer la desinflamación. Otra cosa que podemos hacer es movilizar los dedos dentro de la escayola. Ya sea de las manos o sea de los pies, podemos empezar a movilizar los dedos. Esto también activará el proceso de circulación y ayudará considerablemente a bajar o disminuir la inflamación. Y por último, debemos también o podemos colocar hielo. Es muy importante que este hielo no se coloque directamente sobre el yeso, ya que podríamos crear alguna deformación en el yeso, podría quedarse húmedo el yeso y esto podría generar irritaciones en la piel. Así que este yeso, este hielo, disculpen, debemos envolverlo en una toalla y colocarlo encima del yeso aproximadamente por un periodo de 10 minutos aproximadamente. Esto podemos hacerlo varias veces al día sin ningún problema. Uno de los errores más comunes que cometen las personas durante el proceso de inmovilización es rascarse. No podemos rascarnos, ¿sí? Es un mal hábito escuchar a las personas que introducen objetos dentro de la escayola, ya sea alguna regla, una vara de metal, un palillo de madera, un lapicero, cualquier instrumento que utilicen o que encuentren lo introducen dentro de la escayola y esto no debe realizarse. Primero, podríamos dañar la estructura del yeso. Segundo, podríamos generar un daño en la piel y cómo vamos a atender un daño en la piel cuando tenemos un yeso que nos está tapando dicha herida. Entonces, debemos evitar bajo cualquier circunstancia introducir objetos dentro de la escayola. Por lo general, lo que se aplica es utilizar un secador de cabello con aire frío para poder ventilar la zona del yeso y disminuir la piquiña. Así como utilizar alguna paletilla de madera para golpear, por supuesto, suavemente golpear, ¿sí? Lo que es la superficie del yeso y con eso podemos también aliviar la piquiña. Pero no debemos introducir objetos dentro de la escayola propiamente. Otra cosa que debemos evitar es humedecer o mojar el yeso, ya que esto podría generar irritaciones o infecciones en la piel que van a ser difíciles corregir mientras tengamos el yeso. Entonces, hay algunos yesos que tienen propiedades impermeables. Si este es tu caso, no tienes que preocuparte por eso. Pero en caso de que no sea así, al momento, por ejemplo, de realizar tus actividades de higiene, como ducharte, existen bolsas que ya vienen diseñadas para ser herméticas y sellar o impermeabilizar la zona en la que se encuentra el yeso. Pero si no tienes acceso a este tipo de material, simplemente con una bolsa plástica y una cinta adhesiva, puedes colocártelo antes de realizar tus actividades de higiene y no va a haber ningún problema. Lo importante es que el yeso no se moje propiamente. Ahora, tampoco podemos modificar el yeso. Esto es algo que he visto mucho en los comentarios. Las personas preguntan, ¿es que el yeso me moleste? ¿es que el yeso me aprieta? ¿es que el yeso me pica? ¿me lo puedo retirar? El médico, tengo cita dentro de dos semanas, pero ¿me puedo retirar el yeso? Y la respuesta es no. Tú no puedes ni retirarte el yeso, ni modificar el yeso, ni hacerle nada al yeso sin consentimiento del médico. Solamente el médico tratante es el que tiene las facultades y conoce el estado de tu fractura para poder realizar alguna modificación o algún cambio en el yeso. Algo que también deberíamos evitar si estamos cursando por un proceso de movilización es el uso de prendas ajustadas. Esto debemos evitarlo porque esto obstruye y dificulta el proceso circulatorio y contribuye más bien al proceso inflamatorio. Entonces debemos utilizar ropa cómoda, ropa que pueda retirarse fácilmente y que no ponga en riesgo movilizar mucho el miembro y poder lastimar la zona. Así como ropa fresca que no te genere calor y que sea pues fresca en líneas generales. Debemos evitar el uso de relojes, anillos y pulseras ya que estos pues comprimen y si estamos inflamados dificultan el proceso de circulación y esto pues vuelvo y repito genera más bien mayor inflamación. Y finalmente en el caso de las mujeres es recomendable no pintarse las uñas ya que lo diré en un punto más adelante es importante siempre ver la coloración de las uñas y de los dedos. Entonces por eso no debemos colocarnos ningún tipo de esmalte para siempre estar pendiente de este punto específicamente. Ahora, ¿cómo saber cuándo debo acudir a un médico? Si tienes alguna de las siguientes, pues puedes considerar apartar una cita con tu médico tratante para revisar el estado de tu yeso. Primero, si hay mucha picazón o ardor, ¿ok? Picazón siempre va a haber en líneas generales por el hecho de que el material de yeso genera picazón. Mas si esta picazón es insoportable y pasan varios días y todavía se mantiene, puedes consultarlo con tu médico tratante. Como dije anteriormente, si los dedos se tornan azules, blanquecinos o morados, por eso es importante no utilizar esmalte para siempre estar pendiente del estado de los dedos a través de las uñas. Si se siente el yeso muy flojo o muy apretado, también deberíamos consultar a nuestro médico. Si hay heridas en los bordes, si nuestro yeso termina acá y vemos heridas, ¿sí? Daños en la piel, en estas zonas, en estos bordes del yeso, debemos acudir a nuestro médico tratante. Si se desprende un mal olor desde dentro del yeso y si se rompe o se agrieta, también es importante acudir a nuestro médico tratante. Y bueno, esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado, que hayan aclarado sus dudas. No olviden dejarnos sus comentarios si tienen alguna duda o alguna sugerencia de un tema que les gustaría que estemos desarrollando en este canal. Nos vemos entonces para un próximo video.